Hola, soy David Vega. La señora León enseguida estará con nosotros. Vale, yo soy Tacho Santana. ¡Eso! Eso es. Es que no me salía el nombre. Un admirador, ¿no? ¿Yo? No. Bueno, no. A ver, sí, pero... Ah, Cracky, yo sé que le gustan muchos tíos también. Te firmo un autógrafo. Buenos días. Hola. ¿Qué hay? Termino de firmarle el autógrafo al niño y... Ah, David, no sabía que eras un fan del señor Santana. Bueno, tan fan tampoco... Es que sí que he visto alguna de sus películas, pero... Ajá, yo espero tener el placer muy pronto. Que pueda recomendarme alguna, por supuesto. Bueno, la que estoy rodando ahora, o de Jardinero, en Casedores Marqueses. Ajá, una película de trasfondo social. Sí. Interesante. Pero como no resuelvan lo mío, no la termino, ¿eh? El problema es Lena Quintero, la actriz protagonista. Es la mujer del director y se dedica a decirme cosas mientras estamos rodando las escenas, para que yo pierda... Sí, la concentración. Imagino que en su oficio es importante mantenerla alta, ¿no? Y dura. Uf. Pero bueno, el problema es que si sigo así, el director me deja en la calle. ¿Me podrían ayudar? Por supuesto. Para empezar, me gustaría pasarme por el rodaje y comprobar si se está dando una situación de móvil. Eh, discúlpame, Dani, tal vez debería ir yo. Tú puedes acompañarme, así yo podré disfrutar de la interpretación del señor Santana. Y bueno, cuénteme cómo se titula la película. Acérmate a mi manguera y te la meto toda entera. Intrigante, ¿no? Sí.